Muy buenos días para todos, tardes, noches, en estos instantes de la vida que van haciendo proceso en nosotros. La vida trabaja en nosotros. Estamos entonces en este año del aire, hablando de lo que es la sabiduría, la sabiduría como una capacidad en principio, pero que ese es solo el principio, el punto de partida para integrar experiencias y vivir la totalidad en nosotros. O sea que la capacidad tiene que ser vivida y vivida para que se convierta en sabiduría de la de verdad, de la verdad. Entonces, aunque un pequeño lapsus en sabiduría de la verdad es literalmente eso, es saborear la verdad. Y cuando se saborea la verdad, algo de ella nos nutre. Entonces vamos a ver, partimos de este buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es el tiempo y el proceso de la vida que hace proceso en nosotros, que nos transforma en nosotros. Entonces somos un proceso en ciernes y en proceso de la sabiduría de la vida. Está desde el principio de nosotros, latente, en el terreno de la existencia. Entonces, ¿cómo es que sucede ese proceso? Pues no de otra manera, en el día a día. ¿Dónde? ¿Allí dónde estamos? ¿Con quién? ¿Con quién estamos? ¿Haciendo qué? Lo que hacemos y no hacemos. Eso es lo que nos hace sabios. O sea, ese sabor de la verdad, la sabiduría. Yo puedo tener textos y los textos son como, yo me voy a sumar un poquito, son como esto, un frascado de cosas, de cosas, una revoltura de evidencias de un proceso, pero si no hemos vivido el proceso, no comprendemos. Simplemente utilizamos algo, pero no entramos en relación con el proceso por el que eso pasó la totalidad. Pero aún así, podemos tenerlo, pero para poder saber de qué se trata, aunque ya lo tengamos aquí y no lo hayamos cultivado, lo podemos saborear. Y en cuanto lo saboreamos, en cuanto nuestros sentidos entran en una relación, no de categorización, sino de esencialización, adquirimos una sabiduría. Sabemos algo al respecto. Sabemos de eso. O sea que sabemos algo de esa sabiduría latente de la vida que se manifiesta en etapas, en fractales, en momentos, en ritmos, en acordes, en música, en melodía. Entonces, ahí a través de un fragmento podemos entrar en relación con la totalidad. Ahora, vamos a ver entonces cómo es que es este proceso de un taller de la sabiduría. Yo le decía, a ver, un taller de la sabiduría. Vale. Viva la vida. Cada día. Ese es el taller. Esa es la maestra, la naturaleza, el ritmo, que se manifiesta de muy diversas maneras. Y aquí va otra, en muy diversos estados. Hasta que de pronto, de el resumen de un terreno al que se le puso a uno, que fue cultivado, tiempo, labor, esfuerzo, trabajo, salen muchas matas de hierbabuena, por decir algo, que era lo que teníamos en el frasco, con pronto alivio, con otras cosas. Salen muchas y son una gran masa, un gran volumen. Yo puedo tener una clasificación taxonómica, descripción, cómo se cultiva, pero ese es solamente como el empaque, el frascao. Pero cuando yo lo saboreo, queda ese viaje de este proceso, de todo el proceso que implicó que llegara a ser una planta específica de la sabiduría de la vida, a convertirse en esto, una esencia. Entonces, la sabiduría tiene que ver con el proceso que, a través de la participación, integrar partes, fractales, instantes, momentos de la vida, llegamos a comprender una esencia. Y a través de la comprensión de una esencia de algo, podemos entrar en relación con lo sustantivo, ya no con lo descriptivo, ni siquiera con los pasos del proceso. Preparar un terreno, aflojarlo bien, que esté blandito, porque si no las semillas no van a reventar, que no esté tan encharcado, ni esté tan seco tampoco. Que haya atención y cuidado, vinculación, atención a las señales para entrar oportunamente a cultivar la planta. Pero cuando cultivamos la planta, nos estamos cultivando a nosotros mismos. Yo digo de una planta porque ya habrán notado que me encanta esta metáfora de la agricultura, pero también literalmente la agricultura. Es un proceso que nos unida, que nos hace entrar en resonancia y en el ritmo de la vida tal cual va el proceso de la vida. En presente, yo no puedo cultivar la planta que no he sembrado. O sea, tengo que tener en cada momento una etapa. Esos son claves. Me dicen en algún taller, pues yo los invitaría a cultivar una huerta. Los invitaría al huerto Escuela Tierra Nativa, donde no solamente se cultivan coles, fríjoles, maíz, lechuga, rábano, sino el proceso humano. Entonces, en simultáneo están sucediendo muchas cosas que parten de un terreno. Ese terreno es condición para la sabiduría, para que algo que pueda ser una esencia pueda llegar a olerse, a disfrutarse, a evocarnos y a suscitar ese estado esencial de la vida. O sea, esa sabiduría. Un terreno. Luego, ¿qué vamos a sembrar? ¿Con qué nos vamos a relacionar? ¿Qué vamos a cultivar? Y en ese proceso de atención al cultivo está la capacidad. Pero la capacidad no es solamente la capacidad. Hay que aplicar y hay que implicar. Porque yo puedo tener una capacidad de leer y de leer las Escrituras Sagradas, pero no necesariamente las voy a entender. No necesariamente las voy a aplicar. Entonces, soy sabia porque recito versos sagrados. No, porque esos versos sagrados han prendido en mí y evocan la esencia latente que la vida sembró en mí, que sembró en nosotros, que sembró en la totalidad. Si vamos a hablar de la totalidad, está aquí representada en la forma de la totalidad que cabe en mí, que cabe en ti, que cabe en cada uno, que cabe en lo otro. Entonces, lo sustantivo es hijo de esa unicidad de la totalidad que se vuelve diverso. Y aparecen los sustantivos. Entonces, ya no tengo solamente el cultivo de las plantas de hierbabuena, que tienen unas características, sino de lo vegetal, de la devoción a la luz, de la entrega a la luz, del proceso de maduración. Y aproximadamente por un kilo de hojas o de elementos de la planta, verdes de la planta, yo puedo sacar un gramo, tres gramos, dependiendo del rendimiento, alrededor de tres gramos. O sea, 0.03. Quiere decir que para llegar a la esencia y a la sabiduría hay que esencializar. Y eso, en la preparación de aceites esenciales, pueden indagarlo, eso es muy bonito, requiere primero que hayamos preparado el terreno, que hayamos sembrado, que hayamos cultivado, que cosechemos a tiempo. Si se nos pasa el tiempo, se seca y se va el aroma. Si no hay una entrega a tiempo, esa esencia no está viva. Entonces, ¿de qué vale saber? Pues saber para saber. Si no entregamos eso, si no vibra en nosotros, si no nos traspasa, si no nos madura, si no nos transforma. Y cuando nos transforma, empezamos a ser parte de esa totalidad, a integrar en nosotros esa totalidad. Esa capacidad integradora se convierte en totalidad y el aspecto de la totalidad que cabe en nosotros. Y en ese momento, entonces, cuando recogemos un kilo de hierbabuena, podemos parisionarlo, sacar el jugo por presión y luego destilarlo. O sea, lo sometemos a evaporación, destilación, condensación, separación de los elementos para quedarnos con la esencia. Entonces, es importante en ese proceso de adquirir sabiduría, hacer el proceso del contacto, la impresión y la relación con el mundo que nos rodea. Tener conocimiento, pero el conocimiento es apenas como de la capacidad que tenemos de caminar, el gatear. Entonces, el conocimiento es el gateo de la sabiduría. Tenemos un principio de saber que podemos avanzar soportándonos sobre algo, hasta que podemos soportarnos sobre los opuestos, los dos pies. Y de esa manera podemos avanzar por el camino del medio, porque la sabiduría es ese bendito camino del medio en el que quitamos todo lo que sobra, todo lo que reviste esa esencia, todo lo que le da soporte a una esencia. Entonces, esa esencia es el proceso a través del cual destilamos las experiencias. La destilación de las experiencias requiere eso que llamamos apego, el desapego, pero para que haya desapego y poder entrar en relación con ese algo que contiene una esencia, tenía que haber habido vinculación que nos mueva adentro. Eso se parece a la pena. Entonces, en este camino de la sabiduría, con mucha frecuencia, pensamos que hay que vivir estando como si no estuviéramos donde estamos. No, estamos donde estamos y la vinculación, la pertenencia, la resonancia con la parte de la totalidad en la que estamos nos permite esa trascendencia, esa elevación que nos permite comprender que somos parte y portadores de esa totalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer un taller de la capacidad integradora del ser a la totalidad o en la totalidad o de las experiencias? Pues viviendo atentamente, conscientemente, sabiendo que todo, 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 todo tiene una forma y una representación que nos parecerán unas más bonitas y otras más feas, unas útiles y otras inútiles, pero todas son absolutamente portadoras de ese aspecto de la totalidad y que en cuanto establecemos una relación de identificación cerrada con lo particular, difícilmente entenderemos siquiera la esencia de eso en particular. Entonces, en el día a día, vivir completamente inmerso en esa realidad real, entendiendo que es portadora de una realidad superior, esa realidad superior en la sabiduría, es la esencia que contiene cada cosa. Entonces, esta orquídea que les acabo de mostrar, que florece por esta época acá, ustedes la pueden ver, ¡ah! ¡Qué tan bonita! ¡Qué belleza! Y nos podemos apegar a la belleza y desear esa belleza, pero cerramos los ojos y solo quien ha estado en relación directa con esa experiencia sabe lo que es la esencia de esa orquídea, que viaja. Entonces, todos los sentidos son portadores de ese viaje de la sabiduría adentro que cuando encuentran lugar en el sentido, en el significado del aprecio por la vida, no por la posesión, alcanzan ese estatus de sabiduría. Entonces, empezar el día a día, esas son las cosas de la vida, las visitas que los mascotas reconocen, el día a día suponen esa experiencia de contacto en la que estamos frente siempre a algo que porta un regalo de la vida. Vamos a entrar en un contexto que porta un llamado de la vida, a prestar y a ponerle todos los sentidos, como esa sirena que acaba de sonar, como esa alerta que también la perrita hizo. Estar atento y entonces cuando nos relacionamos, no como si fuéramos cosas con cosas, objetos con objetos, sino ese ser consciente, seres conscientes de la vida, en la vida, como veríamos la actuación de ese ser superior en nosotros que tiene la sabiduría desde el principio. ¿Cómo me relacionaría yo si ya fuera en potencia, tuviera la capacidad de responder sabiamente? Por esa época tengo en mente, en mi corazón, en mis formas de representación, algo que les quiero compartir y es que a veces pensamos que la sabiduría llegará algún día después de hacer un viejo cuando ya no nos importe nada, no, al contrario, es porque estamos presentes, no cansados de la vida, sino presentes y nos importa lo esencial. Y lo que viene a mi mente es que es el momento de rescatar la utopía, traerla al presente y si la sabiduría es la utopía, puede ser para el planeta mismo a través de la consciencia consciente del ser humano, ¿por qué no la ponemos al frente y pensamos cómo me relaciono yo para que la utopía sea posible? ¿Cómo veo lo que veo? ¿Cómo cuido lo que cuido? ¿Cómo transmito lo que transmito? ¿Qué tendría que transmitir a esto con lo que me relaciono, a esto que hace parte de mi vida para que la utopía de la sabiduría sea posible y empecemos a tener noción de esa realidad esencial, que es la unidad y que es la totalidad? ¿Cuándo? Cuando vamos al trabajo y sabemos del ritmo y de la pausa y sabemos que cada llamado de atención es un llamado a estar presente. El semáforo que se pone en rojo, el peatón o el coche que se atraviesa, todo eso es un llamado a estar presente porque siempre la vida nos está hablando y nos está trayendo al presente y en la presencia entrar en relación con la esencia. Entonces tenemos estas etapas de la vida, del entrar en contacto con el mundo y a llevar impresiones en el mundo para que más allá de reaccionar respondamos al mundo, no de cualquier manera, de la manera como si ya en nosotros estuviera aguardando y esperando darse a luz la sabiduría de la vida a la manera de nosotros. Es así de sencillo que nos sintamos elegidos para hacer esa dosis, cualidad, aspecto de la sabiduría de la totalidad para que sí queramos vivir donde estamos viviendo como si estuviéramos aquí en el mundo que estamos porque es ahí donde esa sabiduría, ese saber del sabor de la realidad que vivimos es lo único que la puede transformar y la sabiduría siempre nos está transformando hasta llegar a ese estado de comunión con la totalidad que llaman iluminación, éxtasis, no por pretensión sino por implicación en cada paso en que desde un punto este ahora aquí así cada uno se siente partícipe de la totalidad, partícipe del bien mayor porque no hay ninguna sabiduría que no sea buena, bella y verdadera y que no sea pertinente y la pertinencia hace relación con el presente, es en presente, entonces el hombre sabio no dice aunque pueda decir también, pero su palabra es su esencia, su presencia es su esencia, su respiración es su esencia y cada átomo está vibrando en ella y con ella. Entonces cuando pensamos que la sabiduría tiene etapas y tiene pasos, una es el interés, saber, o sea ser sabio respecto de algo requiere primero que tengas interés, que tengas una motivación, que tengas voluntad para mantener los sentidos en el curso del tiempo, del día a día que es lo que nos da la oportunidad de crecer y de madurar atentos y conectados a eso, no a lo contrario, porque pensamos que sabiduría es saber cómo no es digamos que se empieza por ahí pero no para dejar de lado lo que es criticando siempre lo que no es y a partir entonces de ese interés, de esa atención se requiere ya el cultivo, la dedicación seguir la pista de eso, no por allá en los Himalayas sino allí donde estamos esa es nuestra montaña, nuestro Buda es la montaña de nuestra cotidianeidad, nuestra iluminación es la que sacamos de cada crisis y de cada fricción y asumirlo, encarnarlo, esa es la verdadera sabiduría la que se lleva no solamente aquí como una claridad sino que vibra y es el estado al que responde hasta el inconsciente porque la sabiduría tiene que llegar a iluminar el inconsciente tiene que llegar a redimir los hábitos que nos confinan a la exclusión, a la posesión y al apego maligno el apego maligno es la incapacidad para soltar algo de lo cual ya aprendimos para soltar lo que le pertenece a la vida al otro y a los otros, lo que ya pasó entonces ese coraje de soltar lo que ya no añade valor, sabiduría a la vida es lo que se llama desapego no es no tomar profundamente algo hasta sacar su esencia para cortarla y entregársela a la vida yo diría que en un día, en un momento, en una relación, en una etapa de la vida tenemos siempre una oportunidad para si tenemos interés de llegar más allá de conclusiones, conocimientos y audacia para defendernos en la vida, para salir adelante podemos llegar a la sabiduría llegando más profundamente, no es adelante, es adentro y desde ese adentro donde palpita la vida misma encontramos la totalidad de la que somos parte y de verdad nos integramos, no nos integramos a la totalidad porque la entendemos porque la podemos describir, porque podemos ser parte apéndice de ella sino porque la comprendemos y la abrazamos y ahí la vida empieza a enseñarnos y llegamos a eso que se dice del hombre sabio está más allá del bien y del mal no hay algo ni tan bueno ni tan malo de todo podemos aprender y reconocer aspectos, secuencias, procesos fractales de la sabiduría de la vida en manifestación día a día se conquista pero adentro porque se es eso no porque se posean no porque se posean conocimientos no porque se posean, si quiere experiencia yo puedo tener experiencia y podemos ir donde maestros y estar en sus asas y no necesariamente por eso somos sabios ni siquiera se nos pega eso tiene que traspasarlo aún tiene que conmover entonces qué bueno que nos conmueva este maestro sol esta maestra hormiga esta maestra perrita se llama lumensita lumina la cualidad de la luz que me acompaña como mi sombra esta maestra flor y este maestro rastrojo que no es rastrojo qué bueno que podamos encontrar esa magia de la vida que nos está señalando algo que si hay mugre y hay rastrojo nos está señalando la necesidad de dedicación de armonización igual afuera que adentro tenemos tantas lealtades como la de mi perrita tenemos tantas claridades como la del sol tenemos tantas bellezas como la de la flor y tenemos también lo que llamamos rastrojo maleza que son simplemente cosas que están ahí para entrar a un ciclo de compostaje y de entrega a la vida para que entreguen su esencia que finalmente también era de vida y sirva para crecer en lo que queremos crecer entonces día a día la sabiduría se hace mía si así lo decimos vamos entonces les propongo que ganamos una meditación que es como una sintonización para predisponernos para recordarnos que estamos destinados a ser portadores de algo que el corazón sabe que está adentro para que al entregarlo esa sabiduría paradójicamente solo si se ofrenda se es dueño de ella solo si se entrega solo si se da a luz pasa por nosotros y transformándonos se entrega la vida y transforma la vida que bueno que así sea entonces empecemos nos sentamos en un lugar donde de día o de noche después de haber seguramente apreciado muchos amaneceres como la claridad y la calidez del sol ha despertado nuestro asombro nuestro sentido de estar vivos alrededor de este jardín de la existencia en el que estamos en el cual nos movemos lentamente imaginando ese amanecer que en el jardín de la existencia de cada cual revela todo aquello que es parte de una totalidad y nos imaginamos que tal cual el sol nos da salud vida oportunidad de empezar de nuevo saludamos nos saludamos a nosotros mismos a ese sabio que hay en el corazón y lo invitamos invitamos a ese sabio interior a ser protagonista de este día y un día tras otro de este proceso de la vida que estamos viviendo actualmente y de proceso en proceso parte de la vida misma protagonista de la vida misma le abrimos las puertas del corazón y de los sentidos para que con su lente y su forma de ver la esencia de todo de percibirla de contactarla unel adentro más profundo esa su sabiduría y el afuera más cotidiano y mental en nuestro corazón uno a uno invitamos a ese sabio a asomarse a través de nuestros poros cada poro de la piel lo invitamos a asomarse a nuestros ojos a nuestro olfato nuestras neuronas olfatorias a nuestros oídos a nuestras papilas gustativas invitamos también a que se haga presente en el centro para equilibrar el pasado y el futuro la izquierda y la derecha el arriba y el abajo el adentro y el afuera y desde ese centro llevar la esencia de todo lo que está afuera como algo verdadero adentro y así como en un aceite esencial se requiere uno de los métodos presión otro evaporación destilación nuestro corazón lo hará destilará gotas de sabiduría de cada fractal de información que traen los sentidos cuando sintetizamos el sabio y la sabiduría adentro y no quiere decir que no tengamos desafíos y no quiere decir que no nos erujemos sino que vamos a invocar al sabio para que a través de esos estados a veces extremos del sentimiento que nos cocinan recuerden la evaporación y la destilación nos traspasan encontremos el sentido la esencia de todo eso que nos revela que revela nuestra mejor versión que revela el sabio interior que no se quede dormido hasta que estemos viejos o solamente para cuando estemos en un aslam o en un retiro o en una alocución que se haga presente y protagonista día a día cada instante como comería si fuera el sabio gustando entrando en intimidad con las frecuencias moleculares de la vida que el sol convirtió en sabor como interpretaría esa señal como el llamado de toda la creación a volver a ella a la común unión a la integración en una totalidad hermosa cada instante de la vida esa es la eternidad hermana de la sabiduría sabiduría y eternidad que nos llevan a la trascendencia con profunda y reverente esperanza no en los demás sino en la oportunidad que tenemos cada uno en este momento que empecemos cada día conscientes de esta sagrada oportunidad que el sabio de la soberanía humana se haga presente cada día muchas gracias y que sigamos en estas jornadas recibiendo las señales que nos permiten sentirnos parte y partícipe de esta totalidad gracias permanecer las señales Gracias.